Bueno, vamos a apuntar por el tarot interactivo, vamos a apuntar en este caso por el amor prohibido. Muchas personas preguntan, tal vez están saliendo con alguna persona que está en algún vínculo o en alguna relación o por alguna circunstancia, esa relación no puede blanquearse, es un amor oculto o un amor prohibido. Y entonces la pregunta es con respecto a esa situación, si vale la pena seguir esperando, si esa situación se va a definir favorablemente, si va a seguir oculta. Así que la pregunta con respecto al tarot interactivo es el amor prohibido. Y acá las tres opciones, como siempre, opción número uno, opción número dos, opción número tres. Generalmente son mujeres las que escriben mayoritariamente y que están en algún vínculo que por alguna razón no comienza y además está oculto, que muchas veces genera un cierto grado de incomodidad. Así que quieren saber qué es lo que depara y observaremos el tarot interactivo. Las personas que han elegido la opción número uno, están estas tres opciones, observaremos la respuesta. Bueno, en este caso la relación tiene fuerza, aparece la carta de la fuerza, aparece la presencia del sol, aparece Sagitario. Es una persona que estimula mucho a nivel energético, sobre todo a nivel sexual también. Está la pasión, siempre donde está el fuego está la pasión y está esa energía o esa acción que estimula mucho. Así que sienten una fuerte conexión. Pero la persona es imprudente, es irreflexiva. La relación se da de una manera inesperada y está presente. Es un hombre que muchas veces, o una persona en el caso de fuera una mujer, que cree sus propias fantasías. No es que mienta, pero está un tanto alejado de la realidad. Con esta carta del loco y que desencadena hacia la carta de la luna. Entonces, esta relación va a seguir oculta. No veo que se blanquee y tampoco se termina porque todavía tiene fuerza. Tiene el fuego, está el sol en Sagitario, que muchas veces también marca alguna persona del extranjero o que está relacionada con algún viaje. Pero no define la situación. Sigue con esta fantasía, con este torbecino pasional. Pero donde no se concreta en el corto plazo. Así que la respuesta es, en este caso, que la relación no se define. Va a seguir avanzando en lo oscuro de la noche o en lo oculto. Que es lo que está sucediendo en este momento presente. Vamos a ver, en el caso de la relación número 2. De la opción número 2. Bueno, la opción número 2 es más favorable. Aparece la princesa de espadas y aparece el caballero de copas al derecho. Aparece la carta de la completud al revés con menús en aries. La persona sale de ese vínculo, termina la relación. Siempre donde está aries marca nuevos comienzos. Pero si está al revés, o si estuviera al revés, marca los finales. Entonces está el final de un amor y la persona se brinda, que es el caballero de copas. Sobre todo las mujeres observan a través de este caballero una persona que realmente puede salir de esa situación gracias a esta princesa de espadas. Han tenido la suficiente capacidad para ir generando los cambios y para que esta persona se libere. Tanto hombres o mujeres es indistinto. Son dos cartas positivas, una relacionada con lo femenino, otro con lo masculino. Y donde están presentes las copas que tienen que ver justamente con el sentimiento o con el amor. Así que la persona está logrando terminar en este momento presente un vínculo y se libera para comenzar uno nuevo. Así que en este caso, para las personas que han elegido la opción número dos, es bastante más positiva. Veamos la última de las opciones, que es la opción número tres. Bueno, en este caso es bastante clara la respuesta por el no. Sale la velocidad al revés, sale la carta del diablo al derecho y la carta de la putrefacción también al revés. La persona tuvo la capacidad de generar cambios a nivel energético relacionados con las emociones. Esta carta tiene que ver con Scorpio y aparece también la presencia de Venus que tiene que ver con el amor. Estaban empantanadas o empantanados. Esta persona llega y empieza a movilizar las aguas, a limpiarlas. Y de ahí que se conectan con esta relación o con este vínculo. Pero que se ha vuelto tóxico, se ha vuelto enfermizo, patológico. Está la obsesión presente. Siempre el diablo marca también conductas compulsivas, donde hay una cierta ansiedad, donde buscan definir la relación muchas veces a través de... a la fuerza. Entonces se genera este tipo de situación donde la otra persona está estancada y no tiene la capacidad de poder avanzar. De ahí la rapidez al revés y que la relación va a ir generando una tensión interna que finalmente se corta. Así que no es una persona positiva independientemente que movilizó las aguas en el pasado. Eso fue positivo, pero decantó en un tipo de vínculo que no es para nada positivo en este momento presente. Lo mejor es dar un paso al costado. Así que esta es la respuesta para aquellas personas que están en una relación oculta de acuerdo a las tres opciones del tarot interactivo.